Víjense bien, eso se lo van a prender Yo me quito del pantalón Ponme algo sexy wey Para que se motive la banda 1, 2, 3, 4 Desde el vacío mexicano Ciudad Cumbia TV Marcando la diferencia Suscríbete y dale like Que voy a guarear Que todo el mundo baile Quien no recuerda esa canción Cuando empezó Quien no recuerda esa canción Mi Luisillo Pero ahora Correjillo me da de mi gomba De mi gomba Joel Y sus cumbias explosivas Pero ahora se escucha diferente Con el crema Que vaya a llorar Que vaya la banda Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a tocar La banda alucinar Que bailen las luces El riffing te dice Que suena ahora Oye que más que bonita cumbia Que bonita cumbia Vigencia de Guadalupe Tú que estás en las alturas Vení a mi barrio A Carlos Pepillo y el Checo Edgar, Rionni Dos alabamos Tu espalda Una esquina loca ya presente No creas No creas Que vaya A huevo puro Que viene el veintiuno El albino El vicky Isaac El parachulli El bajo chifre Puro cerrito A huevo Como al escalleo Perro No vale más No vale más Locos de Yermonte Charly Beto Bueno Babilonia Chichano Vicky Locos de Yermonte Ya llegó el winnie El winnie El winnie El winnie El winnie El winnie Isaac Y señor Ya se apagó we Toda 23 Tata Fede Guadalupe Fabián Enrique Toñeco Manuel Cani Taka Y Pula 23 Y Pula 23 Ya llegó el winnie Las Pacheco Tablet Eli León Guarajuato Siempre con el crema Si señor Cobras 13 Tapit El Nalo Pelitón Los Polineses Y Dario Y Apresente Matos Loco 18 Y La Rocha Que su amor me interesa El C.P.P. Hasta el juezillo La C.P.P. La C.P. La Valeria Y Borgesito Montero Agüevo El Giovanni Hasta el juezillo Y señor Amor en el barrio De la Onda Que Ya presente El Chico El Tani Me interesa Tequi Que No creas Toda la Onda G Del Cielo Que Invernicio El Tero Senciso Por el No me Corre Deciso Matos López 23 El Chol Lo Tavo El Chute Micah Cari Carlitos A Tres Cosas No valen na No valen na No valen na DJ Amores sin sentimiento No valen ma No valen ma Cremaaas No valen na No valen na Amores sin sentimiento No valen na No valen na Amores sin corazón Dos horas Si no van a cuando Bailate y cruzando Así Osa Vaya Baja Bonito Eres del Bajío Mexicano Ciudad Cumbia TV Marcando la diferencia